Con gran éxito se llevó a cabo la vigésimo quinta temporada de Tebemorfosis. Es el evento del año. Hay un antes y un después de Tebemorfosis en términos de medios. Es una experiencia extraordinaria para que el público, para que los estudiantes sepan de la importancia que es el compartimiento de contenido a través de medias digitales, a través de contenido tradicional. Gracias por ser parte de Tebemorfosis.